Yo te quiero y por vos me muero Que te prefiero, gente que el dinero Y no me estamos en la cama como vaquero Mami yo te estoy sincero Decime la verdad, no me pongas perro Siempre preocupada por lo que dice la gente Me gustaba que yo era diferente No le creas a tus amigas porque mienten Estamos matándonos, pero lentamente No nos quieran juntos, simplemente envíale lo demás Cada día que pasa yo a ti te amo más No nos quieren juntos, simplemente envíale lo demás Cada día que pasa yo a ti te amo más Yo te amo, yo te quiero Entre todas te prefiero Si no tengo tu amor, mami siento que me muero Yo te amo, yo te quiero Entre todas te prefiero Si no tengo tu amor, mami siento que me muero Más, 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 más Yo te quiero y por vos me muero Que te prefiero, gente que el dinero Y no me estamos en la cama como vaquero Mami yo te estoy sincero Decime la verdad, no me pongas perro Yo te amo, yo te quiero Entre todas te prefiero Si no tengo tu amor, mami siento que me muero Quiero comprarte el mundo a gambo como Benny Cloyd La tita tiene cara y me fumando abajo el sol Pepe soy tu negro de salvador Quisiera bajar hasta la luna por ti todos los dos Por ti todos los dos, te bajo la luna Es que, sé que como vos, no hay ninguna Con un par de besos le revelamos, se queda Cruzamos las miradas, esto es una locura Yo te quiero y por vos me muero Lo que siempre prefiero, gente que el dinero Oh la 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 la, oh la la, oh la la la, oh la la la, eh Oh la 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 la, oh la la, oh la la la, eh